Muy buenas tardes, feliz miércoles, muy especial para algunas personas también. ¿Cómo andás, Julieta? ¿Todo bien? Es un gusto estar contigo en la co-conducción. Le mandamos un abrazo a Natalia Nogués, que está hoy tomándose un día libre de descanso. Y como lo decías, en día especial, en feriado, estamos de todos modos para actualizar la información. Así es, igual continuaremos una jornada normal para nosotros en el informativo de hoy. Les comentamos que la Comisión de Salud Pública del Senado pospuso el tratamiento del proyecto de ley de eutanasia y la iniciativa podría no ser analizada en lo que queda del periodo. A solicitud del presidente Lacalle Pou, la bancada nacionalista acordó que el asunto no se considere en esta instancia por entender que no es el momento dado la campaña electoral. Mapa político para entender. El sector colorado ciudadano, promotor de la iniciativa o uno de los impulsores, plantea que se trate directamente en el plenario del Senado. Idea que podría acompañar el Frente Amplio. Sin embargo, para que eso pase, faltaría por lo menos un voto del Partido Nacional, porque el Partido Colorado esto no lo vota unido. Aporta dos votos, el Frente Amplio tiene 13 bancas y el voto 16 es el que estaría pendiente para que esa vía de llegada al tratamiento en el plenario pueda ser habilitada. Este es el primero de los temas que trataremos hoy en el informativo. Vamos a repasar el resto en los titulares. Se hicieron hoy distintos actos públicos oficiales y también acciones de campaña en conmemoración de los 260 años del nacimiento de José Gervasio Artigas. Según un relevamiento realizado por MBD Noticias, las personas encargadas de repartir listas de distintos partidos trabajan entre 6 y 8 horas diarias por un salario de entre 800 y 1000 pesos. La mayoría lo hace por trabajo y no son militantes. El Sindicato del Personal No Médico de la Salud llama a un diálogo nacional en la materia ante lo que cataloga como falta de respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE ante los problemas que existen en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Expertos de la Universidad de la República y los sindicatos rurales advierten sobre los riesgos asociados al uso de agroquímicos en los arrozales. Este jueves comenzará la Copa América de Selecciones de Fútbol, que se disputará en Estados Unidos y se extenderá hasta el domingo 14 de julio. TV Ciudad transmitirá el partido inaugural, todos los que juegue Uruguay y la final del certamen. El líder de Hezbollah advirtió que si Israel inicia operaciones en el Líbano, el grupo chiita intensificará sus ataques luego de que Tel Aviv anunciara que fue aprobado un plan para una ofensiva en el país vecino. El presidente argentino, Javier Milei, emprenderá este jueves un nuevo viaje a Europa para recibir premios de organizaciones de ultraderecha en España, Alemania y República Checa. TV Ciudad en sus pantallas, con S al final, porque estamos en sus dispositivos a través de la web del canal tvciudad.uy y también mediante YouTube, una vía por la que diariamente se puede seguir buena parte de nuestra programación, incluyendo estas ediciones de MBD Noticias. Ahora es tiempo de móviles. Así es Martín, vamos a salir de estudios y nos encontramos en primera instancia con Diego Martini, que está cerquita de aquí en la zona del centro de Montevideo, en la presentación de la finalización en realidad de la campaña de la 609. Adelante Diego. Hola Juli, hola Martín, buenas tardes para todas y todas. También agrego el saludo del día de los abuelos y abuelas en este día. Estamos en el Teatro Galpón, donde se va a dar el cierre de la lista 609, la lista que apoya a Yaman Duor, sin supera candidatura a la presidencia de la República. Y por esto que va a estar él, también va a estar Luciato Polanqui y Pepe Mujica. Y hablarán Alejandro Sánchez y Charles Carreras, senadores del Frente Amplio y de este sector. Como escuchábamos en portada, la ley de eutanasia está generando varios movimientos por estos días. Y allí está en la zona del Parque Rodó, Martín Duarte, para profundizar sobre este tema, en particular en un partido. Adelante Martín. ¿Cómo estás Julieta? Sí, a propósito de lo que compartíamos al principio de Noticias, ¿qué pasa con este proyecto? ¿Cómo continúa la propuesta que había sido impulsada, como ustedes decían, por el sector Ciudadanos? También está la versión, justamente, que el propio Presidente de la República, la calle Pou, solicitó que el proyecto sea tratado, justamente, después de las elecciones, para no entorpecer, según él, lo que es el debate. Vamos a conocer algunas visiones y de cara al futuro, también, de este proyecto, que hace dos años fue aprobado en diputados y que restaba su sanción en el Senado. Mucha ceremonia artiguista en esta jornada. En Montevideo se inauguró el Centro Cultural Casa Natal Artigas, en Cerrito y Colón, sobre, digamos, el espacio o en el espacio predio, en el que, justamente, estaba la casa de la familia Artigas en tiempos coloniales. La sociedad civil fue parte del proceso de recuperación de ese solar, justamente, y también el arqueólogo y antropólogo José López Más participó del proceso de reconstrucción y describió algunas de las cosas que allí, a partir de hoy, se pueden ver, en función de lo que se encontró en ese espacio. ...que tienen que ver con la vida cotidiana, procesamiento de alimentos, consumo, vajillas, objetos, hay juegos de la vida cotidiana que nos aproximan más a Artigas. Fue propiedad privada y fue declarado monumento histórico y, bueno, después fue abandonado. ¿Lo puso de comprar la Intendencia? Sí, 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 lo compró la Intendencia y lo expropió. Y como ya les adelantamos, vamos a comenzar hablando sobre el proyecto de ley de eutanasia que la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores pospuso su tratamiento a este proyecto de ley que había sido aprobado en la Cámara Baja en octubre de 2022 y que cabe la posibilidad de que no sea analizado en lo que queda del periodo. Según publicaron diversos medios de comunicación, en este caso, lo que ocurrió fue que la bancada del Senado del Partido Nacional acordó que el asunto no sea considerado en la comisión a pedido del presidente Luis Lacalle Pou, ¿quién entendería que no es conveniente tratarlo en medio de la campaña electoral? La consideración de este asunto se venía postergando desde el año pasado y, según la senadora nacionalista Graciela Bianchi, en un momento hubo un acuerdo de la coalición de gobierno para votar antes de fines de abril, pero la Comisión de Salud sesionó por última vez el 16 de ese mes sin que eso ocurriera. El diputado de Colorado, Ope Pasqué, uno de los principales impulsores de la iniciativa, dijo que el proyecto está enterrado en la Comisión de Salud del Senado. Anunció que le pidió al senador colorado Pablo Lanz que promueva el tratamiento en el plenario de la Cámara Alta con o sin informe de la comisión. Para eso, sin embargo, serían necesarios al menos 16 votos, cifra que no es seguro que acompañe la idea de ponerlo a consideración del plenario. En ese escenario podrían votar a favor el Frente Amplio, que tiene 13 bancas, y los senadores colorados Lanz y Tabaré Viera, pero faltaría una voluntad más para habilitar la consideración. A propósito, el senador Frente Amplista José Núñez le dijo a MBD Noticias que de todos modos la oposición va a intentar que se vote en la Comisión de Salud del Senado en su primera sesión del mes de julio. Y seguimos en tema ahora desde uno de nuestros móviles. Algo decía recién Martín Duarte que reaparece rápido hoy en la edición central de MBD Noticias. Gracias Martín, porque vamos a conocer un poco la mirada en este caso de la diputada María Eugenia Rosselló, integrante de Ciudadanos, a propósito de lo que ha sido hasta el momento la dilatación en el tratamiento del Senado. Decíamos que en el 2022 sale de diputados aprobado el proyecto y restaba la mirada de la Comisión de Salud justamente para que pasara al pleno y allí existiera la votación. Bueno, diputada, ¿qué mirada ha hecho de esta dilatación del tratamiento de la Comisión de Salud? Y bueno, ¿cuál va a ser la solicitud también del propio grupo de Ciudadanos en torno a cómo se siga tratando el tema? Bueno, francamente a nosotros nos preocupa esta dilatación del tratamiento de este proyecto de ley, que como bien dijiste, tuvo su aprobación en diputados en octubre del año 2022 y nosotros entendimos que una vez que pasara al Senado iba a tener su justo tratamiento, se iban a recibir las delegaciones que la Comisión creyera pertinente, pero sin embargo acá hemos observado que han habido sesiones de la Comisión suspendidas, las cuales no se han retomado y eso nos preocupa francamente porque es un proyecto muy sensible que hay una gran mayoría de la población que está esperando una respuesta del Parlamento, que no se le está dando esa respuesta a la ciudadanía. Es un proyecto que, como bien saben, atiende una situación muy vulnerable del ser humano, nada más y nada menos que en un momento donde uno está atravesando una situación muy compleja en cuanto a su salud, con una patología irreversible que provoca muchos dolores insoportables y que este proyecto de ley, quienes lo hemos defendido desde un primer momento entendemos que es justo para que aquellas personas que así lo desean puedan ampararse en el caso de que esto sea ley. Bueno, el Parlamento, en el Senado no se le está dando esa respuesta a estos ciudadanos que siguen con expectativa una resolución por parte del Parlamento. Nosotros, francamente, ahora estamos en el medio de una campaña electoral de cara a las elecciones internas, pero a partir del 1 de julio vamos a plantearle a nuestro senador, al senador Pablo Lanz, que también es coordinador de la bancada en el Senado, que plantee al resto de los compañeros de la coalición tratar el tema en el plenario. Nosotros además entendemos que ya hay una postura formada de parte de los senadores, es decir, quienes lo van a aprobar hoy lo van a aprobar en el plenario, quienes no, no lo van a hacer. Es decir, queremos que salga por sí o por no, pero que se le dé una respuesta porque, francamente, consideramos que es un tema que amerita ser tratado cuanto antes y que no resiste más dilataciones. Hay cuestionamiento por parte de algunas ONG a cómo ha llevado el tema la Presidenta de la Comisión, Carmen Sanguinetti, de alguna forma no encontrando momentos para el debate y sí dilatando los tiempos. ¿Qué mirada tiene? A ver, yo soy diputada, integro comisiones en la Cámara Baja, las comisiones se pueden reunir de forma ordinaria como extraordinaria, en lo personal, en la comisión que yo integro, legislación laboral, nos reunimos de forma ordinaria y extraordinaria hasta la semana pasada, es decir, si hay una voluntad, si hay un acuerdo, si hay un diálogo entre las partes, por más que haya discrepancias, como perfectamente pueden haber, porque no siempre estamos de acuerdo en todos los temas, se puede sesionar de forma extraordinaria. Eso no es excusa para que no sea tratado. La herramienta está y no la supimos utilizar. Entonces, eso es lo que nosotros vemos con preocupación. Y además, en el caso de la señora Sanguinetti, en su momento, cuando ella integraba nuestra bancada, cuando ella integraba nuestro sector, habíamos tenido un diálogo acerca del tema. Ella tiene un diálogo también con el diputado Pepa Schett, quien fue el impulsor de esta iniciativa, y ella nos había comentado que ella no iba a ser un obstáculo para su tratamiento. Bueno, hoy lo está haciendo, lo ha sido, y a nosotros nos preocupa porque además, no solamente porque integró nuestro sector, sino también porque es una zonadora del partido, de nuestro partido colorado, y creemos pertinente que, bueno, justamente, que se dé la posibilidad para que se pueda tratar en el plenario y que la ciudadanía tenga una respuesta del Senado que hasta el día de hoy no la está teniendo. Así que nosotros confiamos en que luego de las elecciones internas, el lunes 1 de julio vamos a estar convocando una bancada a fin de poder conversar con el resto de los compañeros para tomar una postura y plantearle esto al Senador para que haga, bueno, el tratamiento correspondiente en el Senado. Brevemente quiero consultarle porque el diario El País también manejó la versión de que el propio Presidente de la República pudo haber bajado, de alguna forma, la idea de postergar. De hecho, en la jornada de hoy, la senadora Graciela Bianchi hizo referencia a que sería tratado en la próxima legislatura. ¿Le consta o le llegó esa información? A mí no me consta que el Presidente de la República haya hecho ese planteo, por lo menos no se nos ha trasladado esa postura de parte del Senador, del Senador Pablo Lanz. En el caso del comentario que hizo la senadora Bianchi, nosotros no podemos ahora, ¿cómo podemos empezar un diálogo si habíamos dicho que se iba a tratar en mayo? Hubo un compromiso de que este proyecto se iba a tratar en mayo en el Senado y ese acuerdo no prosperó. ¿Qué nos asegura que en el próximo periodo se trate? Yo creo que acá hay que ser responsables, hay que ser profesionales y hay que mantener la palabra acordada. Sobre todo cuando somos todos integrantes de una coalición de gobierno y hemos tenido en otros temas también discrepancias, pero que todos hemos asumido la responsabilidad correspondiente y hemos actuado en consecuencia. Y como ejemplo, le pongo el proyecto de Terencia Compartida. Cuando se trató Terencia Compartida, pese a los enormes reparos que hemos manifestado, llegamos a un acuerdo con los legisladores del Partido Nacional, introdujimos modificaciones y el proyecto prosperó y salió adelante. Bueno, acá estamos pidiendo lo mismo, que se cumplan la palabra pactada, que se cumplan esos acuerdos y que el proyecto de ley que está a la espera de que se apruebe desde octubre del 2022, que se aprobó en diputados, sea tratado en el plenario por los senadores y que vean sí o no. Bueno, eso es lo que queremos. Ahora, si postergamos un tratamiento que habíamos quedado comprometidos, que iba a ser en mayo, y no lo hacemos, no pueden pretender la senadora Bianchi, que desde el partido cobrado del sector Ciudadanos, tengamos la confianza de que eso suceda en el próximo periodo. Así que lo más apropiado sería que esto suceda en el mes de julio. Diputada, muchas gracias por estos minutos, se ve muy amable. Compañeros, siguen ustedes desde allí. Presenta Antel. Comparando tu prepago en la web, tendrás más beneficios. Actividad política de campaña, rapidito voy con Diego Martini. El plan de gobierno tenés que ver cuáles son las primeras medidas o las primeras baterías de medidas. No, no, sería demasiado anticipado si alguien planteara eso. El Frente Amplio... Propuesta de gabinete por elección de votos o... Es una combinación, ¿no? Los gabinetes se estructuran, por ejemplo, el Frente lo ha hecho en base a la idoneidad, la ética, el compromiso Frente Amplista y por supuesto la representación de los sectores también tiene que ser reflejada. Es una combinación de virtudes. El Frente Amplio ha sido muy crítico y particularmente usted, Dorcio, ha sido muy crítico con la gestión del actual gobierno. Pero también por ahí lo escuché ser crítico a usted personalmente con los procesos refundacionales de cada gobierno que asume justamente el Poder Ejecutivo. ¿Cómo combinaría justamente la asunción de su presidencia con los cambios que, a su entender, requieren sin refundar, digamos, todo el sistema? Yo hablo siempre de que el Uruguay... Las cosas positivas del Uruguay son fruto de una acumulación positiva. Ladrillo tras ladrillo. Donde esa dialéctica o enfrentamiento entre conservadurismo y progresismo le ha ido dando forma. Por supuesto, yo soy partidario de profundizar el progresismo a la izquierda, pero esto empezó mucho antes que el Frente Amplio. Entonces, propongo, como Frente Amplio proponemos dar vuelta a esta realidad porque es la que no nos convence, dicho de otra forma. Estamos en una etapa donde el conservadurismo se ha instalado con mucha fuerza. Entonces, hay que volver a ese Uruguay que siempre mira para adelante y que incluso lo ha llevado a ser vanguardia y faro en el mundo. Repito, a veces o en algunas oportunidades antes del propio Frente Amplio. Entonces, con ese cuidado y con esa precisión, tener claro que la actitud refundacional o creernos todos... La reencarnación de José Pedro Varela o la reencarnación de tantos referentes creo que no nos hace bien. Por supuesto, planteando nuestras cosas, planteando que por algo somos oposición y sin miedo a decirlo y sin miedo a que dejemos de hacer oposición. Hay que hacer oposición. Pero dentro del marco de la dinámica que este país ha encontrado a lo largo de la historia, donde nadie pone una bomba abajo de la mesa. ¿En el término económico, continuidad o giro de la economía? No, yo creo que fundamentalmente en el tema de producción y crecimiento de la riqueza hay que hacer un giro. Ahí lo que nos ha pasado con el atraso cambiario, yo creo que nos ha hecho mucho daño y ha perjudicado el aparato productivo. Si hablamos de los cuidados en la macroeconomía, y por supuesto que ahí es una línea que viene de mucho atrás, de muy larga duración, donde hay cosas que hay que tener mucho cuidado y plantearlas con seriedad y aprovechar algunas cosas. Por ejemplo, la inflación baja creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Ahora, no podemos seguir en la misma línea donde el valor del peso o el valor del dólar nos ha desarmado como país productor normal. Sí, estamos en vivo para TV Ciudad, quería consultar. Yo creo que la transformación tributaria o la reforma tributaria del 2007 fue un gran avance hasta el punto que este propio gobierno la dejó tal cual estaba. Yo creo que hay que seguir en la misma línea y con aquello de que... Que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos y es cierto, capaz que la balanza está un poco desequilibrada en cuanto a cuáles son los tributos que más pesan en el país, pero yo creo que no hay que ir tampoco en aventuras muy rupturistas. Estamos en vivo para TV Ciudad, quería consultarle porque es un tema que preocupa, que siempre se vuelve a traer el tema de la seguridad. Ayer la calle dijo que el modelo de Bukele no es aplicable en Uruguay. ¿Usted qué opina? Comparto, comparto porque el mundo de las pandillas es muy característico del Salvador. Acá estamos en otro mundo donde a lo que te enfrentas aquí son bandas de narcos que no tienen pie solo en Uruguay, sino que la tienen en otro país. Aquello es bastante particular y muy característico de esa zona. Acá tenemos una realidad donde lo que tenemos enfrente es bastante más complicado. que tienen pata en Brasil y en toda América Latina. Entonces ahí tenés que pensar en otra cosa, no lo resolvés de esa forma. Ahora, cuando el oficialismo plantea que la propuesta en seguridad del Frente Amplio es volver al fracaso o volver a lo mismo y a lo que ya fracasó, ¿qué respuesta le mereces? Es el ringuirranga de una campaña electoral que yo aspiro a que vayamos por una discusión un poco más seria. Lo que pasa es que la campaña electoral a veces dificulta eso, pero ojalá se reencauce y dejemos de pensar en el tema de seguridad con tanta banalidad o con una actitud tan banal. Presentó Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Cambiando de tema, Martín, hay más voces sobre el proyecto de ley de eutanasia porque el colectivo Empatía Uruguay, que impulsa justamente la discusión de este proyecto de ley, expresó frustración por la postergación de esta votación. Claro, desde el colectivo dicen que la postergación está vinculada a cuestiones electorales y lo lamentan. Bueno, nosotros venimos denunciando ya desde mayo que hay una intencionalidad en que la comisión no sesione y después de la suposición de que habría un comunicado del presidente para trancar en la comisión este tema, entendemos un poco por qué, pero la verdad es que es una frustración tremenda la que tenemos. Es la senadora Carmen Sanguinetti, actúa de una manera muy desleal, para con las personas que están esperando que este proyecto salga, que están sufriendo hoy en día y a las que se les está dando la espalda por completo por cuestiones electorales. Si bien la campaña electoral es muy importante, por algo las sesiones van hasta el fin de este año y creo que no es razonable que se deje de trabajar en ese ámbito que los senadores y los diputados están cobrando un sueldo que todo el país está pagando para que trabajen y no para que estén haciendo campaña electoral y creo que ahí también hay una incoherencia entre la retórica de la libertad y realmente lo que está sucediendo que es todo lo contrario. Ahora cambiamos de tema porque en este 19 de junio autoridades nacionales, departamentales vinculadas a las Fuerzas Armadas y también a distintas iglesias conmemoraron un nuevo aniversario del nacimiento de José Gervasio Artigas. Así es, lo que se destacó principalmente es su herencia política e institucional para nuestro país. Las y los políticos de nuestro país realizaron varias manifestaciones en ocasión del natalicio de José Gervasio Artigas. En la mañana, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, colocó una ofrenda floral al pie del monumento Artigas en la Plaza Independencia en conmemoración del 260 aniversario del natalicio del prócer. Más tarde participó junto a autoridades nacionales y departamentales del acto en Plaza Artigas de la ciudad de Sauce, en Canelones. Por otra parte, la Intendencia de Montevideo inauguró en conjunto con el municipio B el Centro Cultural Casa de Artigas. La ex intendenta Carolina Cose señaló que trabajaron en la recuperación del predio donde se encontraba el solar de la familia del prócer que fue donde nació. A partir de hoy, la casa será un espacio patrimonial abierto al público. Precandidatos y precandidatas también se expresaron por la red social X. Álvaro Delgado destacó la búsqueda de la libertad, la convicción de que el poder nace de la gente y la unidad como nuestra guía. Su correligionaria, Laura Raffo, manifestó que quienes buscan hacer historia encuentran en él y sus valores de libertad y unidad una enorme inspiración. Dentro del mismo partido y desde Tacuarembó, Jorge Gandini compartió su presencia en el acto de homenaje del 260 aniversario del natalicio junto a autoridades locales. En el Partido Colorado, los precandidatos Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera compartieron frases de Artigas. Gurméndez lo hizo con un artículo de las instrucciones del año 13. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Viera, por su parte, con la reconocida sean los orientales tan ilustrados como valientes. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manino Ríos, también habló en sus redes y dijo Pablo Mieres, del Partido Independiente, señaló que cerca de una nueva instancia electoral recuerda su pensamiento. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Otras instituciones, como la Iglesia y el Ejército, también realizaron sus homenajes. Con un video, las Fuerzas Armadas afirmaron que seguirán sus pasos y el arzobispo de Montevideo, Daniel Esturga, compartió la pila bautismal donde fue bautizado Artigas y recordó su vocación cristiana. Continuamos con un tema vinculado y lo escuchábamos recién. Se inauguró en Montevideo el Centro Cultural Casa Natal Artigas que está en la edificación ubicada en Cerrito y Colón que se denomina popularmente Solar de Artigas, predio que perteneció a la familia del prócer en la época de su nacimiento. Claro, antes se realizó naturalmente un trabajo de reconstrucción que permitió encontrar algunos vestigios de la vivienda original de los tiempos de Montevideo colonial y algunos de esos vestigios están desde hoy a la vista del público que visite ese lugar que ya quedó abierto. Las tareas previas a la inauguración incluyeron investigaciones históricas, un estudio de impacto arqueológico y excavaciones, ya que la edificación actual es del siglo XIX y se levantó sobre los restos de la casa que fue de la familia Artigas en el siglo anterior, de las primeras que hubo en Montevideo. El asentamiento de estos primeros colonos era bastante precario y los dos cuerpos eran justamente la casa dormitorio y la cocina. ¿La cocina aparte? La cocina está aquí atrás. Se recuperó el piso de la cocina, el perímetro, otra cuestión, de toda la casa y hay una serie de objetos que hablan de la vida cotidiana. Es decir, que la pretensión siempre de los arqueólogos es poder aportar a la historia y a aquello que no fue escrito intencionalmente y los objetos están en medio de las relaciones sociales y nos muestran detalles de la vida de esta gente. Mira, por ejemplo, para reflejar lo que era la época hay piedras de yesca, de armas y proyectiles que muestran que todavía no estaba totalmente pacificada la zona. Parte de los objetos exhibidos es del tiempo de Artigas y otra parte de etapas posteriores. El Centro Cultural es cogestionado entre la Intendencia de Montevideo y organizaciones de la sociedad civil que junto al municipio A estuvieron vinculadas a la recuperación del predio. Fue propiedad privada y fue declarado monumento histórico y bueno, después fue abandonado. ¿Lo puso que comprar la Intendencia? Sí, 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 lo compró la Intendencia y lo expropió. El Centro Cultural Casa Natal Artigas está abierto de lunes a viernes de 10 a 16 horas y los sábados de 9 a 15. Ahora cambiamos de tema, les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou es el cuarto jefe de Estado de Sudamérica mejor evaluado según un sondeo de la consultora argentina CB. Es la primera vez desde marzo que no ocupa alguno de los primeros tres lugares y según esta encuesta su popularidad y su valoración ascienden a 50,8%. La consultora CB comenzó en marzo del 2024 a publicar un ranking mensual de popularidad presidencial en Sudamérica con más de 12.000 entrevistas a personas mayores de 18 años a una escala de entre 1.000 y 1.400 por cada país y un margen de error de más menos 3. En la primera valoración Lacalle figuró segundo entre 10 colegas con 54% de aprobación por debajo del ecuatoriano Daniel Novoa con 62,5% y por encima del argentino Javier Milei que cosechó 51,2% de simpatías. En abril Lacalle se convirtió en el presidente más popular con 58% de imagen positiva relegando a Novoa al segundo lugar mientras que el paraguayo Santiago Peña con 52,9% desplazó del tercer lugar a Milei. En mayo Lacalle bajó al tercer puesto con 54,7% de aceptación mientras que Milei quedó segundo y Novoa primero al tiempo que en junio cayó por segundo mes consecutivo hasta el 50,8% siendo desplazado al cuarto lugar por el brasileño Lula da Silva mientras que Milei encabezó el ranking y Novoa mantuvo el puesto 2. En todas las mediciones la presidenta peruana Dina Boluarte aparece como la peor valorada por su población. Ahora hablamos de campaña política y les comentamos que el precandidato nacionalista Álvaro Delgado dijo que la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y los delitos del ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano no representan casos de corrupción sino inconducta personal. Y lo dijo en el ciclo tiempo político ciclo de entrevistas que organiza la asociación de la prensa uruguaya. Este gobierno ha tenido además de todos esos aspectos algunos otros aspectos que desde la oposición se tilda de corrupción yo sé que usted me va a decir que no se ve así desde el gobierno pero inquietaron algunas de las situaciones que se vivieron a nivel de gobierno ¿cuáles son? Marcet Astesiano Lo que pasa es que vamos a definir corrupción acá yo creo que no son temas de corrupción son temas vinculados de desvío de conductas de funcionario eventualmente de algún funcionario que no fue cargo de confianza acá no hubo ni malversación de plata de la gente ni mal uso de plata de los dineros públicos no hubo el horno de Paisandú 80 millones de dólares que todavía estaba tirado ahí pudriéndose ni lo que pasó en Ancam ni lo que pasó en Plula hubo sí inconductas que obviamente pasaron a la justicia cuando se detectaron y la justicia lo laudó y me parece que en esto lo que todo que tengo que hacer es agatar lo que decide la justicia Delgado en esa entrevista también dijo que él personalmente por lo menos cuando empezó este periodo de gobierno no era partidario de impulsar un nuevo proyecto de ley de medios sino de derogar el que había sido aprobado fue aprobado durante el gobierno del expresidente José Mujica y aplicar normas anteriores también dijo que no le gusta la redacción del artículo 72 del proyecto de ley que está a consideración del parlamento que fue impulsado este artículo por Cabildo Abierto y apunta a garantizar la imparcialidad del trabajo periodístico el artículo 72 fue una solicitud de Cabildo Abierto para aprobar la ley que hasta ahora no se había aprobado porque Cabildo Abierto no lo habilitaba todo eso es la verdad a mi acuerdo en el resto de los partidos de la coalición yo hubiera derogado en la ley y hubiera reflotado incluso alguna de las regulaciones que estaban previas pero bueno se preferió hacer una ley Cabildo propuso ese artículo 72 que es un artículo declarativo que a mí no me gusta en cómo está redactado sobre todo un párrafo en especial un párrafo como atenuante como atenuante le digo que en realidad es una cosa declarativa que no tiene ni órgano que lo controle ni que lo sancione ni que genere ningún tipo de consecuencia práctica ni jurídica a diferencia de la ley que está vigente que si tiene un organismo establecido que es el que controla los contenidos las opiniones que regula y que eventualmente sanciona así que era preferible esto a tener lo que teníamos vigente que era a más bien aberración vinculada a la libertad de prensa era como un revólver legatillado a los medios de comunicación prefiero esto no me gusta reitero como está redactado y cambiamos de tema pero continuamos dentro de la campaña electoral pero nos vamos a concentrar en otros protagonistas en este caso porque según un relevamiento realizado por MBD Noticias las personas encargadas de repartir listas de distintos partidos políticos tienen una dedicación horaria que va de 6 a 8 horas y cobra entre 800 y 1000 pesos por día la mayoría de estas personas las consultadas por MBD Noticias no tiene pertenencia partidaria es decir que no hace una tarea militante sino que lo que hace es un trabajo mucha gente que si de verdad te agarra la lista hay mucha gente que la agarra la guarda en el bolsillo y la rompe y hay gente que te dice me la llevo para sacarte la carga pero hay mucha gente que viene y te pide listas porque necesariamente va a votar la carga normalmente todos los días hago 5 o 6 horas pero se mueve hay veces que repartir suponer 2000 listas hay veces que repartir 700 como hay veces que repartir poquitas lo más lo haces como militante o como trabajo para un poco de ambas nos dan más o menos así la idea es repartir la mayor cantidad posible pero está no sé ¿estás haciendo esto como trabajo? sí como trabajo para poder pagarme un examen para inglés ¿estás sin trabajo? o sea ¿estás estudiando? sí ¿te puedo consultar cuánto se paga la jornada? sí mil pesos me pagan a mí el día 8 horas estoy de las 10 hasta las 18 horas no la veo muy empapada para las internas porque a veces te preguntan cuándo son las elecciones no tienen algunos la idea de los candidatos ¿te puedo preguntar cuánto es la remuneración en una jornada por ejemplo repartiendo listas? a nosotros mil mil por día va la segunda la vez ya había repartido para los partidos colorados ¿es un trabajo cuántas horas las dedicas? 7 horas de luna domingo ¿cuál es la remuneración que tiene? 900 pesos el día me están dando 300 listas por día y estoy repartiendo casi 250 las reparto a todas ¿y esto lo haces como trabajo? sí esto por el momento lo hago como trabajo ¿te puedo consultar cuánto se paga en una jornada? sí yo estoy cobrando 800 pesos por día o sea 100 pesos la hora ¿vas a votar Tabaré? no no claramente no vamos a decir que nos dejaron servido mandeja para la conuna de política Eduardo Bottinelli ¿cómo estás Eduardo? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? vamos a hablar de campaña interna de alguna manera de campaña electoral vamos a hablar un poco de la participación en las elecciones internas recordando lo que ya hemos hablado otras veces en cuanto a que el voto es voluntario y bueno el primer dato digamos para repasar es justamente la participación que ha habido en elecciones internas anteriores recién decían la gente no está muy empapada preguntan qué día es todo eso pesa obviamente no sin dudas es que cuando cuando estamos comparando un poco el grado de conocimiento que hay sobre las elecciones la predisposición a ir a votar estamos en un sentido parecido el de 2019 aunque por lo menos en temas de percepción en el caso de Montevideo está muy fría la campaña en el interior es un poco distinto porque hay otras cosas en juego que se ponen arriba de la mesa y que hacen la campaña electoral entonces si repasamos un poco lo que ha sido la participación en las distintas elecciones internas ¿qué es lo que vemos? bueno la de mayor participación fue la primera instancia que tenemos no tenemos tantas no tenemos cultura post dictadura del voto voluntario y participó el 53% del total de habilitados para votar en aquel momento se consideraba que había sido muy bajo el nivel de participación y generó preocupación bueno ¿qué es lo que pasa? que en realidad lo que tenemos es que con el paso del tiempo tenemos una tendencia descendente a la participación más allá de estabilidades es decir como que tenemos tres escalones donde digamos del primer punto en el año 99 que fue el 53% pasamos al 45 o 46% de participación en las elecciones internas siguientes y después en el entorno del 40% en las siguientes dos 2014 y 2019 cada una de estas elecciones tuvo atractivos distintos competencias distintas en los partidos momentos políticos distintos pero sin embargo lo que vemos es que hay un grado de participación que se ha estabilizado en el entorno del 40% y que un poco por lo que venimos viendo no es esperable que haya un crecimiento por lo menos importante en la participación más bien una estabilidad en este escalón digamos del entorno de 4 de cada 10 participantes en las elecciones internas del próximo 30 de junio esto ha estado estable lo que sí varía es entre partidos la participación entre partidos se está hablando mucho de que en estas elecciones va a haber una presencia fuerte por ejemplo de votantes del partido nacional bueno sí esto ha sido bastante recurrente vemos el segundo gráfico que a ver es una maraña de números pero para tenerlo como recordatorio digamos en cuánta gente cuánta gente votó en cada uno de los partidos en cada una de las elecciones y qué es lo que vemos a ver rápidamente los primeros tres cuadrantes muestran el Frente Amplio en el entorno de los 400 a 450 mil votos en el 99 2004 y 2009 y tiene un descenso importante en 2014 que baja a las 300 mil personas y nuevamente baja la participación de votantes del Frente Amplio en el 2019 a 255 mil personas es decir el 2019 fue el momento de menor participación de votantes adentro de la interna del Frente Amplio teniendo algunas particularidades por ejemplo en 2004 había candidatura única sin embargo había una efervescencia distinta en la participación es decir por eso decía la oferta electoral es una cosa el momento político es otro que incide bueno claramente 2019 anticipaba que aún teniendo una interna competitiva con cuatro candidaturas el momento político para el Frente Amplio era negativo y se reflejó en la participación en la elección interna el partido nacional es el que muestra menos oscilaciones en todo el periodo y ha sido el que más participación ha tenido en las últimas tres elecciones 2009 2014 y 2019 osciló entre 410 y casi 500 mil 490 mil personas votando en la interna del partido nacional también con momentos políticos distintos en 2009 era una competencia fuerte entre la calle Herrera y la Rañaga 2014 la aparición de la calle Pou con la Rañaga 2019 aparece la figura de Sartori que tiene una dinámica distinta manteniendo la calle Pou y la Rañaga y sumándose la candidatura de Antía pero si nosotros miramos el promedio de participación del partido nacional estuvo en 430 mil personas si tomamos las cinco instancias bastante estable o sea ha tenido oscilaciones importantes pero con un promedio de 430 mil es el partido que más moviliza y ahora después vamos a ver algunos incentivos que tiene que son distintos a otros partidos y claramente el partido Colorado tiene un comportamiento distinto es decir 1999 la primera instancia electoral lo votaron casi 500 mil personas 480 mil en el año 99 y después bajó bueno bajó su caudal electoral es decir el 99 gana la elección nacional en términos en la segunda vuelta es el segundo partido más votado después del Frente Amplio es decir había una dinámica distinta pero después cae a 160 mil personas en el año 2004 130 mil en el 2009 140 mil en el 2014 y 180 mil en el 2019 es decir tuvo habiendo tenido una recuperación electoral hacia octubre no la tuvo en las internas en el año 2009 es decir ahí en 2009 sacó el 17% y votó más gente en el 2014 que votaron casi 140 mil bajando al 13% es decir no hay una relación directa en el voto hacia octubre y eso es importante tenerlo presente y la dinámica de 2019 mostró que llevó más gente a votar entre otras cosas porque aparecía un fenómeno nuevo que fue el fenómeno de Talvi que no solamente ganó la interna ganó la interna por dos factores uno porque dentro del partido colorado de votantes tradicionales del partido colorado había un vínculo una relación muy pareja en la competencia con Sanguinetti es decir era una figura pesada y una renovación sino que además logró activar gente que no votaba tradicionalmente en la interna del partido colorado a que concurriera a votar y este es uno de los factores que siempre tenemos que tener presente en las elecciones internas no solamente es cómo se distribuyen sino cómo se activa que votantes vayan de distintos perfiles etarios ideológicos geográficos es decir todo eso pesa porque la participación tiene un efecto sobre el resultado final que pueda tener la interna de un partido político y de sí o no Eduardo porque tenemos más preguntas ¿podemos esperar que esta relación entre partidos de 2019 se repita este año? bueno si pasamos al siguiente gráfico y apuntamos sobre eso es decir hay incentivos y desincentivos para votar que son distintos a los que teníamos es probable que el Frente Amplio mejore su participación porque el momento político es otro pero además porque tiene una competitividad interna fuerte es decir hay tres candidaturas pero hay dos que están compitiendo fuertemente por la candidatura única pero ¿cuál es el desincentivo? es decir ¿por qué el Frente Amplista no tiene tanta motivación para ir a votar? porque en realidad lo único que define que no es poco es la candidatura única y en todo caso en estas reglas que se trazaron la candidatura vicepresidente pero no elige otros cargos a diferencia del Partido Nacional que tiene como incentivos digamos hay menos conocimiento y carisma de las personas eso motiva menos a votar es menos competitiva que elecciones anteriores pero hay una disputa entre los distintos sectores que va por el Senado porque se disputa en las listas el orden en las listas a diputados o incluso quien encabeza una lista de un departamento es la vida o la muerte digamos es la posibilidad de ser elegido o no y gran parte se juega en esta elección interna y también hay una competencia departamental y eso activa mucho en el interior del país para el Partido Nacional eso de alguna forma es lo que explica por qué el Partido Nacional tiene tanto nivel de votación en las elecciones internas porque hay una disputa a nivel departamental que es muy importante y que no es lo mismo que pasa en el Frente Amplio y esto si bien la gente no lo sabe porque no es que el común de la gente que va a votar lo sabe si mueve mucho más a quienes reparten las listas a quienes están en los lugares o sea se ve cuando hay una disputa de estas características se ve mucho más en la calle si hay un dato que es interesante si miramos 2019 en todos los departamentos el Frente Amplio tiene más votos al órgano deliberativo nacional que al departamental en casi todos no en todos pero en casi todos los departamentos el Partido Nacional tiene más votos en el órgano deliberativo departamental que en el nacional es decir la lógica departamental tiene un rol muy importante en la participación en la interna del Partido Nacional ¿Podemos leer muy rápidamente esos últimos dos? Sí, el Partido Colorado básicamente tiene una interna competitiva pero lo que está también buscando un nuevo liderazgo eso motiva la participación pero por otro lado no están los fenómenos ni el peso político de Sanguinetti ni el fenómeno Talvi en esa dimensión de la renovación fuerte y unas características personales importantes y para el Cabildo Aviato del Partido Independiente estas elecciones internas no definen la candidatura única entonces hay poco incentivo para ir a votar además Cabildo Abierto en aquel momento era una cosa totalmente nueva hoy ya no lo es entonces tampoco eso motiva a ir a votar lo que sí motiva a ir a votar en estos partidos o motivaría en todo caso son la competencia interna que hay de las agrupaciones dentro del partido tanto el Partido Independiente como Cabildo Abierto perfecto gracias Eduardo por favor gracias a ustedes continuamos con Martín Rodríguez y cambiamos de tema les contamos que la Comisión Honoraria contra el Racismo la Xenofobia y toda otra forma de discriminación manifestó preocupación y repudio ante los cánticos racistas ocurridos durante la disputa de la penúltima final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Aguada y Peñarol representantes de la Comisión se van a reunir este viernes con autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol también tienen previsto hacerlo con autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte y se proponen trabajar en una campaña pública a propósito de este tema creemos que estos tipos de hechos no se pueden ir naturalizando el tema de los cánticos tienen hay un artículo específico el artículo el artículo el artículo 108 prohíbe los cánticos racistas el artículo 113 prohíbe las sanciones y los insultos a los insultos y el 113 fue el que se le aplicó que fue la pena que superen por tres fechas la suspensión por tres fechas a una persona que tenga algún acto que supongo que fue el que hizo el deportista cuando tuvo un acto que realmente nosotros condenamos la idea es conversar y tomar acciones en común y bueno ir conociendo que si hay un código disciplinario cómo se aplica porque si hay cánticos racistas dentro de cualquier evento deportivo que se apliquen si hay que suspender el partido o parar un rato que se pare y se vuelva a poder seguir continuando porque si no puede eso seguir provocando más violencia acá lo que estamos defendiendo es al deporte que podamos ir al deporte a disfrutarlo y no a escuchar palabras que en nuestras casas nunca lo diríamos entonces a mí me encantaría llevar a mi nieto que le encanta el básquetbol y no lo llevaría porque me aterrorizo de escuchar las cosas que escuché cambiamos tema ahora y les contamos que dos ciudadanas uruguayas fueron detenidas en Bolivia eran madre e hija y fueron detenidas en Bolivia por portar 7 gramos de marihuana están presas e imputadas por supuesto tráfico internacional se encuentran bajo medidas cautelares esperan ser liberadas y su defensa pide que se aplique la ley de residencia que entiende es lo que corresponde por ser extranjeras es cierto Bolivia tiene una legislación muy dura en materia de estupefacientes el delito de tráfico de la ley 1008 tiene una pena de 10 a 25 años pero nosotros logramos a través de la presentación de algunas pruebas y la colaboración de autoridades que los hechos sean recalificados desde el delito de tráfico cuyo final era tan incierto como alarmante a el delito de consumo que no tiene pena de prisión pero si es un delito en el caso de la mamá se logró el sobreseguimiento es decir el fiscal con muy buen tino un criterio humanitario y jurídicamente razonable a pesar de la diferencia de contexto legislativo es decir que es otra ley es otra decisión legislativa y soberana del pueblo boliviano que respetamos nosotros cometimos un error ese fiscal con esa ley dijo no hay delito con esa ley tan dura dijo no hay delito y con respecto a la hija lo que sostuvo es que hay un delito de consumo cuya pena es la internación en un centro de rehabilitación pero al ser extranjeros se aplica la ley de residencia y se obtiene la expulsión como tú muy bien mencionabas y lo que nos preocupa y lo que nos compete en este momento es que ambas resoluciones judiciales aún no fueron ejecutadas por dilaciones burocráticas y es por esto que nosotros bajo principios de derecho internacional humanitario hablamos de una súplica de una solicitud de misericordia en el sentido de que no estamos pidiendo ningún tratamiento preferencial y seguimos en modo previa del segmento internacional ahora pasamos a Argentina porque en ese país continúan las acciones para pedir la liberación y el cese de las causas de las 33 personas que fueron detenidas durante manifestaciones contra el proyecto Ley Bases que envió el Congreso Argentino el gobierno del presidente Javier Milley 5 de estas 33 personas aún siguen presas el día de hoy y varias organizaciones entre ellas la coordinadora contra la represión policial e institucional de Argentina presentaron una carta con 65.000 firmas de personalidades políticas y sociales de las 33 personas que habían sido detenidas en las manifestaciones en contra de la Ley Bases Argentina 5 todavía continúan en prisión y todas conservan sus causas tanto quienes siguen en prisión como quienes fueron liberados enfrentan penas altas impuestas por la justicia argentina entre las 4 y las 5 de la tarde una decisión política del gobierno nacional de avanzar en un desalojo de la plaza con una represión brutal que involucró gas lacrimógenos disparos con balas de goma gas pimienta y lo que se dio en la zona del Congreso y en las inmediaciones fue lo que nosotros llamamos una cacería las fuerzas de seguridad salieron a detener gente al voleo gente que andaba por la zona que este o no en la marcha y que fue detenida como bien decías vos con una serie de figuras legales sumamente graves desde Correpi señalan que la escalada no es solo represiva sino también legal y hoy en día vemos que además de eso se intenta crear alrededor de toda esta situación un escenario un relato de golpe de estado y asociaciones terroristas que se traduce en las figuras legales que le pusieron a todas las personas que fueron detenidas e incluso a las que aún continúan en esa condición la situación social económica que se está viviendo que es sumamente grave en seis meses que lleva el gobierno de Javier Milei en combinación con los hechos que pudimos ver el otro día donde se ha generado de alguna manera cierta empatía con muchas de las personas detenidas porque más allá de que manifestarse es un derecho en nuestro país consagrado defendido y que muchas de esas personas lo estaban haciendo el hecho de que sean personas que integran cualquier grupo social como podemos ser cualquiera de nosotros docentes estudiantes trabajadores en este caso había trabajadores que se dedicaban a vender comida en la movilización jubilados y demás todas las personas que fueron reprimidas también generó un cimbronazo en la sociedad Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas noches abrimos el capítulo internacional y seguimos hablando de la República Argentina porque mañana el presidente Mirey viajará a España para recibir el premio Juan de Mariana además de otros viajes que tiene previsto a Alemania y República Checa para recibir premios similares de organizaciones de ultraderecha en Alemania incluso estaba previsto o por lo menos se había comentado que sería recibido con honores militares por el primer ministro Olaf Scholz nada de eso va a ocurrir porque Alemania en alguna forma tomó posición junto al presidente Pedro Sánchez de España en esta polémica que existe en este enfrentamiento que ha generado incluso una crisis diplomática entre ambos países porque hay una cuestión no menor eso pasó lo mismo que cuando fue que mandó el cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme ¿Quién es el cobarde? Sánchez arrancó con este digamos del transporte y después como yo no respondía muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino como no contesté después entonces ya se sumó él ahora entonces la pregunta es porque está avanzando sobre la libertad de expresión o sea está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando ¿qué pasaría si yo hiciera eso acá? la gira se realizará en medio de la tensión diplomática que estalló el mes pasado cuando Milley insultó a la esposa del presidente español Pedro Sánchez quien decidió retirar a la embajadora en Argentina y desde entonces ambos mandatarios han sostenido un fuerte enfrentamiento en el que en las últimas semanas el gobierno alemán intervino para apoyar a Sánchez y cuestionar a Milley el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el viernes por la tarde Milley será recibido por la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Ayuso una de las principales líderes opositoras al presidente español además Adorni ratificó las críticas de Milley quien comparó a Sánchez con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro al tiempo que la portavoz del gobierno español Pilar Alegría convocó a Milley a respetar las instituciones y al pueblo español en este nuevo viaje de acuerdo con la agenda oficial el viernes por la noche Milley disertará en el Real Casino de Madrid donde recibirá el premio Juan de Mariana que otorga la institución del mismo nombre y el sábado viajará a Hamburgo para recibir el premio de la sociedad Hayek promotora del libertarismo y por la noche partirá hacia Berlín Mientras en la franja de Gaza el número de muertos se acerca a los 38.000 personas el escenario de la guerra parece ahora transferirse hacia el norte de Israel porque Israel anunció que tiene planes precisamente militares para combatir a Hezbollah que hoy tuvieron otra vez un intercambio de disparos entre ambos países el líder de Hezbollah Hassan Nasrallah advirtió que puede llegar a cualquier punto de Israel cuando lo quiera y puede incluso invadir Galilea también le advirtió a Chipre que si le presta sus pistas de aterrizaje a Israel también va a tener lo suyo El ejército de Israel aseguró tener aprobados por sus altos mandos planes para una ofensiva militar contra Hezbollah declaración que se produce en medio de la visita de Amos Hosten el principal mediador de la Casa Blanca entre Israel y la milicia chiita a la región Hosten quien el lunes visitó Israel y este martes llegó a El Líbano aseguró que la situación es seria pero que el gobierno de Joe Biden quiere evitar una escalada mayor hacia una guerra dijo el alto representante tras una reunión junto a Benjamín Netanyahu y su ministro de defensa así como líderes de la oposición El ministro de asuntos exteriores israelí Israel Katz quien mantiene una retórica vericista aseguró que se acerca el momento de cambiar las reglas del juego contra la milicia y expresó que el motivo fue la publicación de un video amenazador hecho con drones desde Hezbollah donde aparece el puerto de Haifa tercera ciudad más grande del país y varias instalaciones militares Hezbollah será destruido y el Líbano será severamente golpeado e Israel pagará precios en el frente y en la retaguardia pero con una nación fuerte y unida y con toda la fuerza del ejército restauraremos la seguridad a los residentes del norte añadió el ministro Mientras tanto el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó de inconcebible que Washington haya retenido en los últimos meses el envío de ciertas armas y municiones a Israel critica que ha llevado a Estados Unidos a suspender una reunión de alto nivel entre los principales asesores del gobierno de Biden y sus homólogos israelíes programada para este jueves presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Y hasta aquí llegó nuestro bloque inicial Quédense porque luego de esta tanda hay más Regresamos Y estamos casi que para irnos pero antes les contamos rapidito que este jueves comenzará la Copa América de selecciones de fútbol que se va a disputar en Estados Unidos y que se extenderá hasta el domingo 14 de julio TV Ciudad transmitirá la ceremonia de apertura y el partido inaugural en el que la selección de Argentina jugará contra Canadá en Georgia por la primera fecha del grupo A Además a través de la señal abierta 6.1 Atención con eso TV Ciudad también va a transmitir todos los partidos de Uruguay y la final de la Copa América El seleccionado Celeste jugará su primer partido este domingo contra Panamá a las 22 horas de nuestro país Recordemos que la selección de Uruguay está instalada en Palm Beach en el estado técnico Marcelo Bielsa trabaja con 26 futbolistas convocados Y ahora sí decimos chau Hasta aquí vamos hoy así que que tengan buenas noches nos quedan con Lado B Claro llega Lado B mañana tempranito como siempre la información 8 de la mañana en la primera edición de MBD Noticias que pasen bien Buenas noches y y y y